Dígame ¡Tenidamente es show! No me voy a dar a perder No me voy a dar a perder Como esta ciudad no sabe dónde ponerlo ¡Haz el show! Yo no llegué a casa Todo es buena la caída ¿Esta qué? La caída Todo es buena la caída La caída ¿Qué te va a dar? Tenía años que no me salía de esta risa. Me estás hablando de años. ¿Quién va a traer Pili? Yo puedo ir. Tiene que agarre para la ondilla con los buses. Que venga y... Hola. Yo puedo ir. ¿Qué usted quiere ver, Yoshi? ¡Ay, Yoshi! ¡Yoshi! ¡Aba, pasa otra! Se me baña bien con esto. ¿Sabes que mi papá me ha acostumbrado solo a bañarme con esto? ¡Ah! Es cierto, Yoshi. Ya hace bastante en esto. Miren, miren. Miren, miren. Vamos a tirar allá cerca. Sí, cabal. Ahorita que está húmedo. ¿Y eso es para qué? Para bañarse. ¿Nunca te has bañado con esto? Con pasta. Nunca he sido pobre. Yo sí. En el río, mi papá. Para ese es el pasta, miren. ¿Sabía usted que ahorita en día ya andas por pobreza y no que por sacar la mugre? Sí, bañarse. Parece que mucha gente hasta vende de esto. Sí, en el super. En el super vendía antes. Ah, carísimo en el super. Sí. Pero ¿y eso por qué? En Prima creo que viste. Yo sigo malo. No duele, pero sí. No creo que nunca haya usado esto porque quedo de campo. No ha sido pobre, Julio. No ha sido pobre, Julio. Fue piedra en el pasado. En mi vida. En mi vida. Solo le untan el jabón y hace la espuma y ya mojadito se hace aguadito. Quitas acá la tierra, así. Y no ves que venden unas cosas que son lo mismo pues que solo que son de como de alambito, de nylon. Y ya dicen color también. Algunos en el super los de color. Son bien sabesinos. Son bien sabesinos. Son malos. Son malos duritos. Mi abuela coman. Sí, sí. Siente rico para carnes también. Mi abuelita. Todos los curtidos que uno tiene. Ajá. Escúntale unos 10 a Dios. Eh. No saltárselo. Tal vez así le salen los curtidos. Es un salvador, yo vi que los venden. Sí, es que los venden. ¿No crees que la gente lo planta es para tenerlo o para venderlo? Ese está más bonito. Y mira cuánto hay. Mi abuela se sabe. A tu mamá. Ya vale. Ay, ya lo ha cortado, eh. Ay, ya lo ha cortado, eh. Pero regalándolo y es mío. Ay, ya hay más, ve. Ay, mamá. Hay un montón, vos. Más. 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 Qué raro ver uno de esos aquí, así, que nadie lo ha plantado. Kevin. ¿Qué estás haciendo ahí, Kevin? Es que estos nacen así, solos. Nada más ahí los plantan. No, se plantan, obviamente. No, esto no. Ah, ella te concedió. Sí se puede plantar, pero este solo nace. Sí, esto sí nace solo. Aquí sí, mamá. ¿Eh? Solo nace aquí. No, es que esto sí. Antes, yo me acuerdo que era bien normal. Que vino el salto a la cabra. ¿Quién? Que vino el salto a la cabra. No, allá hay un salto que sí le dicen. Ah. En el palo. Y este, y el, y es más ancho. No, para esto no lo necesitan. Es como de aquí en la Nayel. ¿Pero lodo todo? Es agua, o sea, es pasar el tren del lado al lado. Ajá. Es que tal vez sí, lo que pasa es que fue pasmado. No, si salto tiene. Sí, para Santay estaba listo. Se entiendan, era show. Yo sí aprendí en las clases de actuación. Ajá. Se nota bastante. Se nota bastante. Ahí se nota la actuación que viste. Épica. En todo el tiempo tienes que tener igual que las marocas. Ajá. Yo las piedras chiquitillas así lo botaba. Ajá. Ajá. Hacía el gran escándalo con unas boladitas chiquitas. Mi camarada estaba aburrido ya. Se caí. Ajá. Ajá. Déjale pues. Déjale, déjale. Déjale, déjale. Déjale. Déjale, déjale. 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 Para restregarse. Yo andé con esto. Estoy entregado. Sí, yo también. Prefiero las uñas ahora. Ni se restriega quizás usted va. No, la verdad que va a hablar. Agua, jabón y ya. Sabe qué? Menos de un minuto ya estoy fuera del baño. Si yo uso pasta, no me pica el cuerpo. Ajá. Tú estás curtido de tener el cuerpo. Para mí no se restriega. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Síganme los buenos. Este es el establo Aquí venimos a reventar una vez, ¿no se acuerda? ¿De qué es esto? Esto de él El volado de la caca, ¿no se recuerda? ¿De aquí venimos? Hola, aquí es de Plus y aquí 4K ¿No se recuerda? Aquí venimos, para acá venimos Sí, ahí reventamos el cueste Sí, ahí fue Bueno, y aquí venimos a reventar ahorita, miren Este es la plantación de la oreja de la India Dice la dueña que ella lo plantó con sus propias manos La ex dueña, ¿ah? Es un surco de árboles La ex dueña, dice Ajá, la señora Ana Vaya Ahora sí, hora de bajonear ¡Ana! Sáquese el semitón Ah, está más seco allá va Me gusta su semitón, Joana ¡Ay, qué bueno! ¡Mira, esa culebra! ¡Una culebra, Messi! ¡Una culebra, Messi! ¡Una culebra, Messi, 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 culebra! ¿No la viste, pues? No No la ha visto No la ha visto todavía Pásensela, pásensela Tírasela, tírasela Está bonita la cuenta ¡Una culebra, culebra, culebra! ¡Una culebra, eh! ¡Ay, ay, ay! No, mira, mira cuál es, ve Y murió sola, fíjese Está viva, pero se hace la muerta Se hace la muerta, cama Se hace la muerta Pero murió sola, fíjese, porque no está golpeada Y está hasta con la boca abierta ¡Macheteada! Pero ese es el de la mera mera, pa De la mera malas Hola Ajá Voy a comer Verdecita, bonita ¡Ay! ¡Me mire de cámara! Hola ¿Quién no la había visto? Ajá Voy a todavía diciendo Aquí hay un montón atrás de mí, decía Sí, es bruta Para agarren sus mejores lugares ¡Ay, mirando! ¿Se va a partir el semitón? Sí, yes La Johanna va a sacar ese semitón ahorita ¡Hola! Sáquese ese semitón ¡Mapi! ¿Qué es lo que me hicieron? Está sentado ¡Johanna! Se ve que está buena esta semitón Se mira buena Sí, deliciosa, eh Ya como nosotros como que nunca habíamos comido No, ya tenemos tiempo que no comemos nada Para que tuviera un buen habanero aquí en Rigo ¿Sabes qué es lo malo ahí? ¿Qué? Que ya agua esa de pelinguino Yo sí cargo todavía Yo sí ando a Julio Ah Poquito A ver Digo, que andamos porque Chefe ¿Qué, hermano? Chefe Yo, hermano Yo ando a tu Cuchillito Yo ando a tu Pero como es bueno Vamos a tomar agua, eh Aquí vale cola Vale cola un trago de agua para que quiera y este fue el cuchillo que trajera a la camarora le toca el más grande yo quiero una de la orilla de esta orilla 17 le pongo yo que somos adivinando cuéntelo cuántos somos cuántos somos yo 17 adivinando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ah pues no vamos más 4 y 5 creo que tengo cera aquí si pero cuando te bañes ah no es el de tu color que hasta lo pasaste tiene como tiene semillas también voladito te voy a cantar la canción más bonita del mundo más rico te voy a sacar a pasear en los mejores paisajes de hoy la semita con polvo es más rica comeré semita debajo de este árbol y a la semita le vas a echar limón se puede escuchi receta nueva por eso está si quiere hacerlo si le agregan a ella a comer todo esto a quien? a la ale? a la ale? a al? más limón por la de anemia que tiene la de julio le va a pasar pero como ella no hace caso y esta es la que me tiene un pedacito ahí que rica semita en los trenes todos hubiéramos traído la cama porque no me dijo cuando fue a comprar esa semita allá me bajé yo y le dije que no 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 usted ha ganado a entregar unos tacones usted ha ganado a entregar unos tacones que es lo mejor pues si pero bueno que así va me delineo ah vos te vas a bajar y lo vas a darle atrás si es así si entonces este es el caliente ay calma el que tiene más hambre es el último si ya la caliaste julio a nadie mejor una orilla primero ah vale la orilla miro mire qué rico dios de en medio quiero yo divina la pregunta pues ay están riquísima olor a piña ay qué rico se tiene que premio de aquí miren que gran Medicine olor a piña es aguadita el primero que me adivine un número del uno al puntos al cinco el número del 5 al 10 el primero El primero que me adivina un número del 10 al 15. ¡Ay, ya! Nunca voy a ganar nada. Yo tampoco voy a ganar nada. El primero que me adivina un número del 15 al 20. ¡Dos, dos, siete, ocho, nueve, 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 nueve